Gracias Victoria y en esta ocasión estoy con unos invitados consentidos de escena CB24. Me acompañan el grupo costarricense La Cuarta que están de estreno. Bienvenidos. Bueno, un saludo para toda la gente de CB24. Nosotros somos La Cuarta. Y queremos bailar con todos ustedes. Esa es la noticia que traemos, ¿verdad? Bueno, y es que este nuevo tema se llama El Instructor. Y tengo entendido que es ahí para todas las chicas y chicos que están apuntados en el gimnasio. Cuéntenos de este nuevo tema. Bueno, súper importante y vacilón es que quisimos hacerle un tributo a todos los instructores de Costa Rica y Centroamérica. Muy importante, ¿verdad? Y el vacilón se trata de que hicimos una canción que tiene pasos y todo eso en honor a ellos para que ellos puedan bailar con todos sus alumnos en el gimnasio y así poder tener coreografías, poder disfrutarla. Y la verdad que estamos muy contentos y ya que se lo merecían todos los instructores, gracias a ustedes que nos dan tanta salud a nosotros. Y bueno, también este nuevo tema se trae en nuevo video, ¿cierto? Así es, así es. Estamos terminando de producir lo que va a ser el video de ese instructor como decía Alan, es un llamado también a la atención de lo que hoy en día estamos sumergidos los humanos, ¿verdad? Que es el sedentarismo, ¿verdad? Entonces vamos por esa línea que por ahí va a ir tirando el video para que todo el mundo agarre ese video en casita y sea una clase más de cardio, dance, popular, zumba, ¿verdad? Sí, buenísimo, buenísimo. Y bueno, también estamos en Costa Rica, pero la cuarta siempre anda por todo lado paseando aquí en la región. ¿Para dónde van? Tengo entendido que van a ir para Guatemala también. Bueno, primeramente, Dios primero vamos a estar en Ciudad Guatemala el próximo 18 y 19, donde vamos a estar allá en la Teletonda. Nos invitaron por segundo año consecutivo, pues nos vamos para allá a disfrutar con todos nuestros hermanos chapines, a disfrutar y a bailarla de una forma bien bonita. Y bueno, esperemos que en Guatemala sigan disfrutando como siempre hacen de la cuarta. Que bailen, que bailen con nosotros y disfruten. Bueno, y también es que Omar ha estado muy callado hasta el momento aquí en la entrevista. Cuéntenos ustedes de este nuevo video, ¿qué vamos a poder ver ahí? Bueno, el video se va a tratar de una clase, una clase en un gimnasio. Va a ser realizado por Focus Creativo. El video va a tratar, ok, va a ser mucha energía, muchas buenas vibras para que todos en casa se conecten y ya saben, es por salud. Bueno, entonces me imagino que con este nuevo tema van a poner a todo mundo a bailar. Vamos a meterle bastante candela, tenemos demasiadas sorpresas para toda la gente, para que empiecen a bailar, para que empiecen a disfrutarlo, para que... Ok, ok, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Este nuevo amigo quién es? ¿Es parte de ustedes o qué? Es nuestra nueva mascota, pero lo teníamos en la casa. O sea, se nos escapó. Entonces yo no sé qué hace, ¿qué hace aquí Totolate? ¿Va a bailar? ¿Va a disfrutar con nosotros? ¿Qué Totolate con toda la gente? Queríamos una nueva mascota y aplicamos ese campo para el grupo y nos llegó de China, pero no nos imaginamos que fuera tan tortero y tan conquistador. Tiene que tener cuidado todas las mujeres porque Totolate, que se las trae, se las trae, ¿verdad? Ya anda robando corazones Totolate en las presentaciones, se les está yendo arriba. Se las está yendo arriba, o sea, son 50 fotos, todo el grupo, la cuarta y Totolate 200. O sea, ya, 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 ya no estén así un 400% más arriba, el de todas las ganancias. ¿Qué va Totolate? Bueno, esperemos que la gente se apunte un montón a celebrar con la cuarta y con Totolate. Entonces, pero, ¿qué les parece si les contamos a todos nuestros televidentes cómo es la coreografía de este nuevo tema? ¿Te vas a apuntar? ¿Te vas a apuntar? Viene, vamos, entonces dice, ok, 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 ok. Todo el mundo a la mano arriba, vamos meneando del agua al lado. Todo el mundo a la mano arriba, vamos meneando del agua al lado. Y pégense en un brinquito que no se queden ahí sentados. Y pégense en un brinquito que no se queden ahí sentados. ¡Que nos fuimos! Un, dos, tres, derecha, un, dos, tres, izquierda. Un, dos, tres, derecha, un, dos, tres. Cintura, cintura, dale, cintura, cintura, dale, cintura. Cintura, dale, cintura, se ven 24. Cuatro, cintura, cintura, dale, cintura, cintura, se ven, cintura, cintura, dale, cintura. Pasito dos dice así. Manita arriba, sí, cintura abajo voy. Manita arriba, sí, cintura abajo voy. Manita arriba, sí, cintura abajo voy. Menealo, menealo, menealo. Menealo, menealo, menealo. Menealo, menealo, menealo. Menealo, 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 menealo. Un abrazo para todos. ¿Bien? ¿Te la jugaste? Muchas gracias. Algo hago ahí en baile Si no me va bien como periodista Algo hacemos Muchísimas gracias chicos de la cuarta Por estar con nosotros Y muchísimos éxitos con este nuevo tema Victoria, seguimos con más de Escena CB24